En la clase, sobre las particularidades que rodean a la consulta indígena. Entonces, ayer nos quedamos. Analizando un poco las particularidades de la comunidad indígena, en la manera en que se inserta en nuestro sistema constitucional, no parece que tenemos obviamente un orden federal, estatal y municipal. Y a su vez tenemos las comunidades indígenas que tienen otros roles, como lo vamos a ver enseguida. Para empezar, hay que decir, las facultades de las comunidades indígenas son de las de los municipios. Los municipios tienen a su cargo la función pública. O sea, los servicios públicos de agua, saneamiento, alumbrado, mercados, abasto, panteones, calles, luminarias. Todo eso está a cargo del municipio. También, lo que se refiere al desarrollo urbano, territorial. O sea, los números de las calles, finalmente los pone el municipio. Y en esta vez, lleva todo lo que es referente a la hacienda municipal. Cobran, cobran algunos impuestos, contribuciones, y los administran. Y administran no solamente los impuestos, el dinero que recaban, sino que el que les toca, según las leyes que hayan firmado con la federación. La federación les da un cierto presupuesto a cada municipio. Y, pues, se encarga de administrar eso. También tiene su cargo en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente es un tema tan importante, que es, aquí parece que es lo menos importante, pero no. Puede ser el más importante. Tan importante, que es una facultad en la que coinciden federación, estado y municipio. Y también las comunidades indígenas. Y, por último, pues, el municipio está encargado de fomentar la participación ciudadana, fomentar que la gente vaya a votar, fomentar, pues, que haya una convivencia social más o menos ordenada y armónica. Porque, finalmente, todos vivimos en un municipio. Todos vivimos, obviamente, todos vivimos en una federación, en una entidad federativa. Y una, en un municipio, los que estamos en la Ciudad de México, pues, se llama alcaldía. Bueno, pues, pero es algo similar. No es exactamente lo mismo. Pero, digamos que el papel de la alcaldía es similar o mutatis, mutandis, igual al de el municipio. En cambio, las comunidades indígenas tienen otras facultades. Están impactadas en el artículo segundo de la Constitución. En la parte de la A. Que se pueden sintetizar en las siguientes. O sea, la primera vez en la organización de la vida comunitaria. Que tiene una importante relación con las fiestas. Con los calendarios de las fiestas. Anuales, mensuales, semestrales. Dependiendo, ¿no? De cada comunidad. Hay una gran variedad de comunidades. Una gran variedad de costumbres. Y cada comunidad. Usualmente tiene su santo patrón, ¿no? A que le hacen una fiesta muy... Muy importante. De los eventos más importantes de la comunidad en el año. La fiesta del santo patrón de San Francisco. De la Virgen María de los lagos. De Santa María. Todos tienen su santo o santa patrón. Patrón. Esto. Usualmente también lo combinan con unas festividades cívicas. Pues. La. La independencia. De México. O. Algunas. Que recuerdan eventos importantes en cada comunidad. Porque, pues. Digamos que la vida. En la historia del país. También. Se dio en el municipal. Eso principalmente lo vimos en la... Bueno. En dos etapas de la historia. ¿No? Solo recordar. La independencia. El papel tan... Destacado que tuvo Chitancingo. Bueno. Y los... Algunos otros... Pueblos y comunidades de Guerrero. También tiene. Aparte de la organización de las fiestas. El manejo de los recursos comunitarios. Que bien. Se pueden... Recabar por... No, digamos, impuestos. Sino cooperaciones voluntarias. Tres tareas. O... Cuando la comunidad está muy bien organizada. Y hace muchas cosas... Por la vida de la propia comunidad. Esos recursos se van a pintar la escuela. O a... Poner... Un hospital. Una clínica. O a... Organizar el mercado. Eso... Puede ser... Que... En cierto punto... Se traslape... Con las funciones del municipio. Y pues... Ha habido... Ha habido conflictos. Ha habido diferencias. Que... Vamos a ver un ejemplo... Enseguida. También tiene su cargo la coordinación del trabajo comunitario. Que... Que... En la mayoría de las... De las comunidades... Tiene el nombre de Tequio. Es un trabajo... Que... Se espera... Que realicen... Todas las personas que pertenecen a esa comunidad. Desde... Que tienen... Uso de... De razón. Que contribuyen... Con trabajo personal... A barrer... Las calles... A pintar... Eh... Las... Las banquetas... La construcción... Y mantenimiento... De... Infraestructuras... Y esto pues... Puede ser muy importante... Eh... Ahora va... Ahora... Ahora veremos... De qué manera... De igual modo... Tienen... Eh... Facultades... O de... Representación... Ante el exterior... Ante otras comunidades... Ante el municipio... Ante otras... Eh... Entidades... Extran... Eh... Que... Tienen... A las... 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 También es muy importante... Este... Este tema... Cuando nos referimos... A las múltiples comunidades que tienen un gran porcentaje de sus personas, de sus miembros, fuera de la propia comunidad. O que se han ido, no sé, a Don Perrey, que se fueron a Tijuana, o que se fueron a Estados Unidos. Entonces, el control de las relaciones entre la comunidad y los migrantes, pues también es un trabajo de la propia comunidad. Por supuesto que también tienen un papel importante en lo que se refiere a la preservación y transmisión de su propia cultura. Ahora, esto es lo que les decía ayer, puede interpretarse como un dato conservador, ser igual a mí mismo, ser igual a ellos mismos. Obviamente no pueden ser iguales a ellos mismos como eran mucho, mucho antes. Porque el mensaje fue inevitable en todos lados. Si todas las comunidades tienen un santo patrono, es que alguien vino a convertir a sus antepasados al catolicismo. Entonces, bueno, eso es que si se conservaron fieles a ellos mismos, como eran de siempre, bueno, igual no celebrarían a ningún santo. Porque, pues, posiblemente celebrarían a algún dios indígena, a algún dios pagano. Pero, bueno, se dice preservar mi tradición, mi idioma. Mis costumbres religiosas, espirituales, pues, ya hace realmente poco tiempo. O sea, las que se han inscribido a lo largo de, pues, pocos cientos de años. También tiene su cargo la comunidad indígena, el ejercicio de la justicia propia. Como una parte de su comunidad, es decir, la dificultad de dictar ciertos sistemas. Ahora, si este es muy europea, es decir, las instituciones totalmente donde se resuelven los conflictos. Un modo en que siempre los han, siempre, los han resuelto. Los sistemas tradicionales. O sea, las tradiciones indígenas no se pueden remontar hasta miles de años. No se pueden remontar hasta millones de años, por supuesto. Son las tradiciones que, pues, ellos adoptaron hace unos pocos años. Pocos años para la historia de la humanidad que tiene cientos y miles de años. Pocos años, pues, a lo mejor, 800 años es muy poco, ¿no? Pero ellos crearon, según su idiosincrasia particular, los sistemas de justicia que les parecen más adecuados. Y ya lo veíamos ayer con el corpus juris indígena. Es una parte fundamental. Esto de la justicia propia. Decíamos que se pueden solapar o traslapar las facultades de las comunidades con las de la comunidad, con las de municipio. Tenemos algunos precedentes. Por ejemplo, San Francisco, San Cherán, Michoacán. Hay un tila de los libres en Guerrero. donde son comunidades indígenas tan bien organizadas, que ellos hacen las calles, escuelas, las clínicas, los mercados. Y el municipio les designa una cierta cantidad de recursos a las comunidades indígenas. Con esos presidentes, en Oaxaca, en Oaxaca, fueron con el municipio a pedir el dinero. ¿Cómo pasa en otras comunidades? Quiero que también me asignes una cantidad de presupuesto. El municipio dijo que no. El municipio dijo que no. Y se dio un conflicto que terminó en un amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia, el amparo 46 de 2018, donde la Corte decidió que no era su competencia. Que el verdad competente, los verdaderos competentes, son los juzgados indígenas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Es una especie de sala que convive con el mismo Tribunal Superior de Justicia. Y pues, así terminó el asunto. Se han presentado otros, han llegado incluso al tribunal. El tribunal, originalmente, había decidido que sí, que no, que no. Pero la Corte, en este amparo directo que les narró, dice, esto no es materia electoral. Es materia administrativa. Así que, váyanse a un tribunal administrativo indígena. Los juzgueos indígenas se crearon como una acción, una alternativa para las muchas comunidades indígenas que existen en Oaxaca. Y, pues, llegó otro caso similar de otra comunidad pidiendo conflicto con el municipio en cuestión del presupuesto. Y la Sala Superior decidió, a través del juicio subjuelta 131 de 2020, que no. Que, como había dicho la Corte, no es materia electoral. Es materia administrativa. Y váyanse al tribunal respectivo, en materia administrativa, que pueden ser estos juzgados indígenas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, en un poquito, en derecho indígena, se pueden dar cuenta de que es una complejidad muy interesante. Pero implica o nos obliga a superar las categorías constitucionales que siempre hemos tenido en la escuela. Para darnos cuenta de que es como, no otro país, sino una parte de nuestro país, que la verdad es que es para los abogados, que nos educamos en un ambiente urbano, puede ser algo realmente desconocido. Ahora, quisiera hablar de una característica que tienen las unidades, y es el sistema de cargos. Desde chiquititos, muchas chiquititas, se les invita, se les obliga, se les comina a participar en la vida de la comunidad. Que, pues, les da esto, les da derechos a entidad y participar en la propia comunidad. Es un sistema escalonado. Es un sistema escalonado. El cargo más sencillo es el de topil, tenemos el de mayordomo, comisario, hasta consejero. Y, pues, en algunas comunidades tienen otros nombres, según sea, según sea la cultura, según sea el paseo cultural. Ahora, en algunas puede haber síndicos, en algunas puede haber tesoreros. Y puede llegar un momento en que si has cumplido bien, 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 todas las pensiones que te han otorgado, y ya al final seas elegible para participar en la vida pública del resto del país. O sea, elegible, por ejemplo, para ser diputado. Dicen, ah, tenemos por acción afirmativa, 80 diputados indígenas. Y a Oaxaca le tocan 23. Entonces, en esta comunidad vamos a elegir a quién eligen, a los que culminaron o a los que están en los puestos más elevados dentro de su propia comunidad. Claro que, esto significa que van cumpliendo con otras funciones. Posiblemente, en el sistema electoral, puede ser muy importante, como decíamos, el tequio. El tequio, que la comunidad lleva un registro de quién ha cumplido y quién no ha cumplido con su tequio. Entonces, a la hora de la votación, pues no va a votar cualquier persona. O sea, van a votar aquellos que han cumplido con el tequio. O sea, que a las obligaciones que dan, a las características que dan, que configuran los derechos políticos electorales, también en la comunidad indígena, puede sujetarse otra sede de obligaciones extra. Y, pues, esto puede ser problemático para la gente que vive ahí, y, pues, se compra una casa, pero no es parte de la comunidad. Entonces, pues, ellos no tienen derecho a voto dentro de la propia comunidad. Digamos que la convivencia entre el derecho nacional, el derecho de todo el país, y el derecho indígena, siempre, de alguna manera, ha existido. Siempre ha existido. Siempre ha habido. Le llaman derecho occidental. No estoy tan de acuerdo, estoy de acuerdo en que se le diga occidental en lo relativo a que somos parte del occidente. Nuestro, nuestras constituciones, nuestro código civil. Nuestras leyes se basan en la Constitución francesa, en la norteamericana, en los códigos civiles italianos, españoles, alemanes. Entonces, en ese sentido, sí somos, podemos decir que el derecho mexicano es un derecho occidental. Sin embargo, los otros occidentales, o sea, los europeos, pensemos en los belgas, en los holandeses, en los ingleses, en los norteamericanos, no nos consideran uno de los suyos. Entonces, decimos, si acaso un país occidentalizado, con instituciones parecidas a las suyas, o inspiradas en las suyas, pero no. Entonces, pues, yo preferiría cambiar el término occidental por nacional. El derecho indígena, el derecho nacional. O el derecho indígena, el derecho no indígena. En los países que son sometidos a procesos de colonización, de alguna manera siempre se marcó algún respeto de la metrópoli, en España, con respecto al derecho a las normas, al sistema normativo indígena. Usted habla de resistencia. Sobre resistencia de adaptación. Más bien, ha sido un proceso de mestizaje. Mestizaje no solamente en lo que se refiere al ADN de la población, que sí ha habido mucho, sino un mestizaje en lo que se refiere a las instituciones jurídicas. O sea, si no existiera el derecho indígena, si nos quedáramos solamente con las leyes que conocemos, pues, estas leyes, pues, podríamos decir, pues, sí, son occidentales o occidentalizadas o parecidas a las de occidente. En occidente, los países occidentales, pensemos en Danarca, en Alemania, en Italia, pues, no suele haber tanta corrupción. No, 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 sí hay, claro, sí hay mafias, claro, pero, no, él, porque el ser humano es más o menos de mismo a todos lados, pero, en lo que se refiere a al modo de organización social, tiene muchas particularidades que no tienen otros países occidentales. hemos querido copiarle a los gringos, les copiamos hasta el nombre del país, Estados Unidos, digamos. Bueno, díganme si eso no refleja un imperialismo. ¿Quién es el imperio ahora? En la época de la colonia, había una república de Dios y república de españoles. Fueron leyes diferentes. No sé hasta qué punto la república de en Dios coincida con lo que actualmente se denomina república purépecha. Los purépechas están la llamada república purépecha a marca muchos municipios de Michoacán. Y, pues, no es una unidad política, república purépecha a esos municipios es como hablar de América Latina. O sea, es un conjunto de unidades políticas que no tienen relación entre sí. Más que una relación cultural, hablan el mismo idioma, tenemos más o menos las mismas costumbres, tenemos más o menos la misma religión, pero no estamos unidos a pesar de lo que dicen que quiso hacer Bolívar, no estamos unidos políticamente. No sé si alguna vez lo estemos. posiblemente el experimento de la Unión Europea que a la fecha sigue siendo un experimento, no, vamos a ver en qué termina y si es suficiente para copiar ese experimento. Lo que sí es que las condiciones son muy diferentes porque a pesar de que sí son países totalmente parecidos, si tenemos pues a un imperio ahí al norte del río Bravo que pues lo desestabiliza todo. Y pues este después de la independencia en el siglo 19 vino la época en que el liberalismo que llamaban liberalismo se tomó como homogenización todos deben cumplir las mismas leyes porque todos son iguales todos los mexicanos son iguales la igualdad la igualdad en el en el primer más rudimentario tipo de igualdad que es la igualdad ante la ley es la que propuso el liberalismo y eso obviamente representó un avance respecto al sistema de castas o el sistema anterior el sistema colonial donde había unos más privilegiados que otros por el hecho de haber nacido hijos de un privilegiado y menos privilegiados por el hecho de haber nacido hijos de un menos privilegiado o privilegiado el liberalismo corre por todo nuestro primer constitucionalismo siglo 19 la constitución de 1824 todas las constituciones conservadoras o centralistas y luego la del 57 y luego la del 17 empieza a cambiar con los reconocimientos de los derechos sociales de los derechos campesinos ahí empieza el reconocimiento de los derechos indígenas aunque hay que reconocer que si nos vamos honestamente si somos honestos el primer gobernante indigenista mexicano el primer gobernante de este país que fue indigenista fue Maximiliano de Absurdo el primero que se interesó por aprender náhuatl el primero que se preocupó por las problemas de los indígenas como indígenas fue Maximiliano no antes no ni siquiera Juárez Juárez era indígena pero no era indigenista Juárez era un liberal y como liberal creía firmemente en la homogenización de toda la sociedad todos somos iguales no hay ningún privilegiado ningún menos privilegiado ni a nadie que por ser menos privilegiada se le tenga que dar un trato especial ya a fines del siglo XX que coincidió con el auge de una corriente filosófica que se llama posmodernismo bueno el posmodernismo y en cierto punto en cierto punto también se llega a unir al marxismo no son iguales más bien los postulados posmodernos en cierto modo son contrarios al marxismo pero en las épocas actuales se ha hecho un revoltijo de modo que se puede llegar a una se ha llegado a una y a otra corriente bueno cuando se puso en auge el posmodernismo digamos de izquierda que coincidió pues empezó en los años 80 se empezó entonces a hablar de el estado pluricultural derecho y esto desembocó en protestas sociales muy importantes ustedes todos recordamos a menos de que estamos muy jóvenes muy jóvenes recordemos perfectamente el momento zapatista la guerrilla zapatista que no había no no existía en México guerrilla desde la la guerrilla de Lucio Cabañas de los 70 fue este aplastada sin piedad sin piedad una otra guerrilla bueno con Colombia con no no estamos tan tan mal la violencia no estaba tan fuerte como estaba bueno esto al cabo del tiempo se invocó en una serie de reformas constitucionales que se practicaron en el sexenio de Vicente Fox coincidió les digo en los años 80 empezó la reivindicación nosotros nos gustan mucho los números que que eran redondos 10 100 1000 porque tenemos una numeración con base de 10 y pues es muy casual que teníamos esa numeración podemos tener numeración con base de 6 o 5 pero vemos como hace 10 entonces por eso en 1992 se cumplieron 500 años de la de la del descubrimiento de América o encuentro de los mundos o de resistencia y sometimiento no es extraño que hace dos meses una gobernante de la Ciudad de México haya decidido quitar la la estatua de la que estaba en la Avenida Reforma y no se aún se la llevaron ahí en cambio pusieron otra cosa que creo que es una estatua de una indígena una mujer indígena pensando que Cristóbal Colón había llegado a matar aquí a a todo el mundo Cristóbal Colón era pues un aventurero italiano que la reina de España le dio un dinero para armar una expedición y que pues casualmente llegó a la expedición hasta las islas del Caribe y con eso fue el descubrimiento de América no fue exactamente la primera vez que llegó un europeo a América me han llegado los bikingos antes pero no no sabían que se era América bueno no sabían que eso era otro continente vaya para ellos eran más o menos lo mismo de lo mismo de que se habían encontrado en Buorlandia lo mismo que se habían encontrado pues en la misma Europa bueno pues es hecho impreciso decir que el lo que hizo Cristóbal Colón fue descubrir América porque por muchas razones no o sea el el primer ser humano que puso bien América no fue Cristóbal Colón hace 500 años fue alguien que no sabemos quién fue hace como les decía ayer 15 mil años o 20 mil años tampoco se veía que estaba en un contenido nuevo le parecía que era igual a que con lo que estaba antes no tenía por qué pensar otra cosa bueno esto pasó en el 92 siempre ha habido una tensión entre ambos tipos de derecho lo que pasó en 1989 fue que la OIT la Organización Internacional del Trabajo se reunió y pidió un un convenio convenio número 1969 la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales ahí vemos en la foto gente de todos los pueblos indígenas y tribales que se pueden imaginar americanos americanos pero también tenemos gente vestida como en dúo a fin lo que a la hora de la hora después de que en el 94 se levantó el la 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 guerrilla zapatista después de dos años de de conflicto se llega a los acuerdos de la reinza en chiapas celebrados entre el estado mexicano y el ejército zapatista lo que podemos ver es que bueno a ver tengo que regresar la 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 recomendación número 169 la tiene entre sus principales acuerdos el reconocimiento de la identidad indígena la autodefinición la la autodefinición como no mía como facultad de 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 emitir las leyes propias de la comunidad y la libre determinación autodeterminación veíamos ayer que se puede entender como un autogobierno también y muy importante para nuestra materia de hoy habla de las consultas la consulta previa la consulta previa sobre lo que pasa en las tierras y lo que pasa en los territorios de la comunidad también la lo que ese convenio tiene un apartado importante referido a la salud educación y sociales también a lo que se refiere a la cultura y el idioma a la no discriminación yo decía hace un momento que conservar la cultura el idioma las costumbres puede ser puede ser entendido en cierto sentido como un dato conservador pero porque es conservar conservate a ti mismo lo que siempre ha sido pero no no es algo conservador en el sentido de que es conservar eso es revolucionario es seguir no no limitarse o no sujetarse a una cultura subyugante una cultura homogeneizante una cultura donde todos somos iguales es falso no somos iguales todos hay diferentes hay diferentes hay que aplicar el 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 culturalismo para entender aplicar correctamente el derecho a la función pública el convenio 5 fue adoptado por muchos países entre México México lo todo pues se promulgó en día oficial el 24 de enero de 1991 hace poquitito es una cosa pues queremos estar contentos porque se es una muestra del Estado mexicano del del impetu del Estado mexicano por abrir las puertas a las diversas culturas que coexisten en este país con los acuerdos de San Andrés Larraenza se mostró y se hizo evidente la pluriculturalidad de la sociedad mexicana hubo una enorme discusión sobre esos acuerdos muchas bueno esos acuerdos concluyeron concluyeron este en una reforma constitucional pero revisar que en esta reforma constitucional estamos en la época del acuerdo de San Andrés Larraenza estamos en la época que propulsó el convenio 169 la importancia de ese convenio es fundamental para nuestra vida política y en nuestra vida tenemos que son las 12 con 7 minutos quisiéramos pausa a las 12 con 15 minutos para concluir lo que nos falta de esta clase están de acuerdo pueden apagar sus cámaras no no se vayan apagar las cámaras no se vayan no 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 Gracias. 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 Muy bien. Seguimos con... Si lo vemos, lo escuchamos, doctor. Muy bien. Bueno, pues veníamos hablando de que en los últimos años del siglo XX coincidió con una nueva propulsión de un posmodernismo que en cierto ámbito también se alió a ciertas cosas, en ciertos conceptos con el marxismo Y pues casualmente, no es casual, pero esto coincidió, empezaron una serie de transformaciones El elemento electoral fue la creación de un tribunal, el primer tribunal electoral en 1986 El tribunal del conciencioso electoral Y pues Poco a poco se fue conformando una realidad Que ha beneficiado mucho a México Porque se le ha dado cause a una democracia real Y que coincidió Con el levantamiento zapatista En el mundo entero, en otra parte de este mundo Estaba impulsando la agenda indígena o indigenista Esta agenda indigenista Tuvo su máxima expresión en el convenio número 169 La OIT Que fue adoptado casi en sus términos Por el Estado mexicano ¿Qué pasa con amigos? ¿Qué pasa? Ven... ¿Qué pasa? Pues aquí no Tengo un problema con esta acusación Voy a Finalizar esta Presentación Voy a A comentarlo de nuevo Vamos a ver Hay unos Aspectos Después de la firma De los acuerdos de San Andrés La Reinsa Se Analizó Y se adoptó En nuestra legislación El contenido De ese convenio El 169 Vamos a analizar Algunos puntos De este convenio Primero Ya dije que Es el reconocimiento A la identidad indígena A la autodefinición Autodeterminación Consulta previa Porque Reconoce el derecho De los puntos indígenas A ser consultados Sobre las decisiones Que les afecten A ellos Tenemos el caso De un Una comunidad indígena Que Al lado Pasan A una cartera Y a una Abaranca Creo que esto es En Michoacán Y Al fondo de la Abaranca Oiga Otra comunidad indígena Que hablan El mismo La misma lengua Pero lo que Tienen arriba Pues Tienen Todo tipo De servicios Todo tipo De O sea No se apagan Y Y la otra No ¿Y por qué Es eso? Porque Me explicaban Está A un lado De la cartera Y justamente Cuando Es Momento De De Pintar Algo Las calles O Las paredes Detienen A los camiones Los camiones Les dan No Pues Pintura O Que es Que es Gnancitos Que es Tres Cosas Y Por lo tanto Esa comunidad Está Mucho mejor Que la otra La otra Está Como que A pesar De que Estaba A Doscientos Metros Abajo De la Marranca No Sinen Eso No Sinen Eso Están Mucho Más Marginados Porque Como que Se encapsulan Las Las Comunidades Y Y uno, bueno, esta comunidad de abajo de la barranca, si no puede opinar nada, o no es materia de lo que puede hacer. O sea, si viene a hacer alguna modificación a la carretera, la carretera pasa por la comunidad de arriba. Y si les va a afectar algo, la comunidad de abajo no puede decir nada. No, 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 en ese sentido, se está viendo mucho más públicamente, ¿no? No tienen el interés jurídico. Para actuar, para beneficiarse de, a menos, lo que se refiere a la consulta indígena respectiva. Bueno, el convenio 189 también incluye la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas que estén susceptibles de afectar los... Directamente. Y aquí, quiero hacer una pequeña reflexión. Hay una figura que se llama, de visito, es una figura que se llama referéndum. El referéndum se refiere a las leyes. Los plebiscitos en estricto sentido se refieren a las acciones del gobierno, no a las leyes. En ese sentido, ¿en qué categoría incluiríamos a la consulta indígena? Yo creo que, como los dos, como telebiscito y referéndum. Porque se refiere a medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. El principio del derecho indígena, uno de los principios alrededor de los cuales gira todo el derecho indígena es la buena fe. O sea, yo no voy a venir a robarte nada. Yo vengo en buena fe. las consultas deben ser tratadas en este principio de una fe. Deben adecuarse a las circunstancias particulares de la comunidad. Si es una comunidad por fecha, pues se les debe hablar en por fecha, se les debe hablar, se deben referir a lo que está pasando en ese momento en esa comunidad. Lo que circunscribe a la comunidad. Usualmente, esto es muy importante, usualmente, las consultas indígenas se ejercen ante las instituciones representativas de la comunidad. Ciertamente, hay algunas consultas que deben ser universales para toda la comunidad. que toda la comunidad debe ir a dar su opinión. Hay otras que no. Unas que sí, por ejemplo, es el cambio de régimen. Oye, ¿tú quieres dejar de ser, de pasar del régimen de partidos al régimen tradicional? ¿Sí o no? Y eso no puede ser únicamente las autoridades de la comunidad. Es de todos los miembros de esta comunidad. Por mayoría. el objetivo de la consulta es que no haya pleitos. Evitar los pleitos. Los conflictos son desgastantes en cualquier caso, en todos los sentidos. Nosotros como abogados lo que hicimos es aprender cómo pelearnos, aprender las reglas de la lucha jurídica. Lo cierto es que lo conveniente es que mejor no haya conflicto. Es mucho mejor un mal arreglo que un buen conflicto. Dice el dicho. Esto, para que no haya conflictos, se requiere que se atiendan a las necesidades, intereses de los miembros, de cada uno de los miembros de la comunidad. el derecho a participar en la gestión de los programas gubernamentales que les conciernen por el Estado o por el tercero. Veamos hace rato la posible colisión entre comunidad y municipio por la lucha de por los recursos. Hay quien dice que el dinero no hace la felicidad. Pues a lo mejor en un plano exacto no. Pero en un plano concreto como dice Mafalda ¿cómo se le parece? El dinero no es la felicidad pero ¿cómo se le parece? Gran parte de las luchas de los pueblos de comunidades indígenas tienen se resuelven en el plano financiero. ¿quién da dinero? Se lo da punto se acabó. También en el desarrollo de la determinación de los programas esto es muy importante los programas gubernamentales los que se refieren a la educación escuelas a la salud a clínicas a la vivienda todo lo que se les afecte directamente ellos pueden exigir que les respeten su eh derecho a que eh les consulten brevemente como manera en un lenguaje conservador medio y revolucionario medio ¿sí? salvaguardar los bienes la cultura el medio ambiente como los derechos propios de 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 pueblos y pues esto incluye el consentimiento previo sobre las lo que vaya a pasar sobre las tierras y territorios antes de aprobar cualquier proyecto que les afecte esto fue muy 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 importante lo que se refiere al Tren Maya porque el Tren Maya pasó por en medio de de muchas comunidades entonces se hicieron muchos foros para informar a la comunidad y pues que la consulta debe ser informada no recuerdo si fue universal o o solamente a las autoridades o lo que se refiere al Tren Maya pero el lo que sí es que los foros dieron dieron lugar a la a la a la a la dieron cumplimiento a la obligación de informar para la consulta bueno ya regresamos a los acuerdos de la reina a la reina a la reina a la reina a la reina de los cuales el estado mexicano se se obligó a a a a a a seguir una serie de de principios que ya estaban en el convenio 269 entonces por eso a la hora de la discusión a la hora de la discusión acerca de estos acuerdos y sobre todo a la hora de la implementación muchos mucha gente tuvo un desacuerdo no no a casi nadie le gustó cómo acabaron cómo acabaron materializándose los acuerdos porque pues el gobierno mexicano se comprometía a resolver las las demandas de los de las comunidades indígenas se comprometía a modificar la constitución a legislar a favor de la autonomía de los pueblos de los derechos culturales y políticos de cada uno de los pueblos y pues obviamente como esas comunidades suelen ubicarse no todas pero suelen ubicarse en territorios donde hay una muy rica variedad de insumos también se habló de la cuestión de los recursos naturales y del cuidado mediante eso después de unos años estamos hablando de mil dos noventa y seis acuerdos en dos mil uno o sea en cinco años después tuvo lugar la reforma constitucional donde se ha reformado un montón de artículos pero principalmente el artículo segundo lo que correspondía a la a los indígenas se encontraba creo que en el artículo tercero pero de nudo muy escueto pues y se implementó un artículo segundo completo que es con un reglamento es un artículo enorme mismo que por lo mismo que les decía fue muy criticado obviamente si si a lo de la negociación de pastel pues yo quiero más que es mi rebañada más grande quiero que mi parte de la cubija sea más más pagán entonces por eso mismo me llevo en desacuerdos al grado de que los dos estados con mayor número con mayor porcentaje de indígenas en su población que es Oaxaca y Chiapas votaron en contra de esa reforma no sé si es la primera no sé si es la última no sé si es la única reforma en que las legislaturas de los estados votan en contra de lo que decide el congreso de Barcelona no sé pero es curioso que hayan votado en contra bueno aquí tenemos en la foto a gente muy contenta en la Cámara de Diputados festejando justamente la aprobación de esa reforma vamos a analizar un poco del artículo segundo cómo quedó lo primero que se dice es que la nación mexicana es única en divisible esto pues es un un poco extraño por qué está ahí o ahí sabe qué viene o sea es única en divisible pues a lo mejor debería estar en el artículo primero o a lo mejor no debería estar en ningún artículo pero tiene sentido el hablar de que es una nación única en divisible cuando arregló un seguido dice que la nación tiene una composición sustentada multicultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que habitaban en la que descienden de los que habitaban en el territorio actual antes de la colonización y que conservan sus costumbres sociales económicas culturales pues digas al menos parte de ellas más bien lo que hemos visto siempre es parte de ellas o sea el proceso de mestizaje en la colonia fue brutal ninguna ninguna comunidad lino quedó exactamente como era antes de la colonia exactamente no exactamente no o sea conservan como un aspecto su idioma bueno es algo muy muy valioso pero este digamos que conservan las instituciones económicas de antes de la colonia o sea ya el tercer párrafo del mismo artículo basa la la identidad de un origen en en la determinación de los de de las normas que van a a regir esa comunidad o sea una comunidad tiene que auto ascribir porque es un derecho humano el derecho al ser ellos mismos es como el derecho al nombre respetándose a los principios generales de la construcción respetando las garantías individuales ahora los derechos humanos de manera muy relevante la dignidad entre las mujeres se define aquí se da una definición un poco más articulada sobre qué es o qué deben tener por una comunidad indígena según estas normas constitucionales si los habitantes de Polanco o de bosques las lomas que son pues algunas de las colonias más más privilegiadas del país se reúnen y dicen pues formamos una comunidad social económica cultural tenemos nuestro propio territorio la colonia de Polanco y reconozco que mis autoridades son estas tengo los justos de costumbres que pues sacamos de crea pueden ellos constituirse como comunidad indígena porque en el México si hay muchas comunidades indígenas pensemos que no pero si lo que lo que pasa es que las comunidades indígenas aquí se estructuran de una manera un poco diferente en lo que se llaman barrios barrios tradicionales entonces el el derecho de los indígenas que a lo mejor nunca detecarían los habitantes de Polanco como comunidad indígena si nos apegamos letra por letra a lo que dice la ley es discutible es discutible bueno el derecho indígena también es un un conjunto de normas que no pueden estar por arriba de la construcción la autonomía de las comunidades no puede violar la seguridad no pueden independizarse o sea no 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 se les reconoce el derecho a eso se les reconoce el derecho dentro del país a ejercer ciertas ciertas acciones muy les decía que el apartado a del artículo 2 segundo porque en la construcción de los artículos primero al noveno van este de esa ese estilo de la razón a partir del 10 ya y ya no van más bueno el artículo segundo en su apartado a establece las competencias de las comunidades y pueblos indígenas libre determinación para decidir de sus formas de comunión social y política y cultural que les parezcan mejores sujetándose siempre repito a los principios de la constitución por eso es que puede haber el conflicto de que en alguna comunidad indígena la costumbre es que las mujeres no tienen derecho a hacer acoparse a sus cargos pero el tribunal electoral y pues el tribunal de justicia también han determinado que tienen derecho a su propia su derecho propio pero su derecho no puede entrar en conflicto con los derechos humanos protegidos por la constitución también tienen derecho de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación de sus conflictos internos elegir a sus representantes de conformidad a sus costumbres que las costumbres pueden ser muy variadas muy variadas en una gran parte de las comunidades la costumbre es el voto a mano alzada o si están en asamblea a ver los que voten por x que se pasen para la izquierda los que voten por y se pasen para la derecha es decir en la secrecilla del voto que es una cosa que para nosotros nos parece como que se agrava nadie puede saber por quien voté en las comunidades no tienen ningún problema en saber quien votó por quien ese es un costumbre hay algunas que si les piden a los soples locales que les instalen mamparas urnas pero no siempre es así lo que tiene un poco repetitivo preservar este enriquecer sus lenguas conocimientos y todo lo que constituya su identidad todo lo que sea ellos mismos y por supuesto algo que está en interés no solo de ellos sino de toda la humanidad preservar el el hábitat entera ecológica de los territorios en los que se asienten cuando tengan algún territorio así especialmente importante si están pasando un río un lago un bosque pues están en un barrio pues pues a lo mejor se aplica al jardín a los árboles en el camellón siempre más acceder con 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 respeto a las formas fíjense que pone con respeto el respeto es una cualidad ética y pocas veces muy pocas veces nuestra constitución o nuestras leyes hablan en términos éticos en términos así pues tenemos que acceder con respeto en muy pocas ocasiones pero en el derecho indígena vemos que es así acceder a con respeto a las formas de organización y de tenencia a la tierra según lo que esta propia constitución y las leyes indican por la parte de las obligaciones del estado se concentran en en aplicar ciertas bueno ya estamos en el tiempo ya me están diciendo que va a seguir otra clase en esta misma aula nos quedamos pendientes de ver algunos aspectos de la consulta y sobre todo algunas decisiones jurisdiccionales que se han tomado alrededor del tema que se voy a pasar cuando les haga llegar esta presentación de igual modo les voy a pasar las todo completo lo que se refiere al material jurisdiccional muy bien pues mucho gusto estar con ustedes y tengo que despedir esperemos que nos vemos en la siguiente actividad actividad de la escuela judicial muchas gracias muchas gracias doctor que tenga un excelente día de la de la clara de la clara de la clara Gracias por ver el video.